Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Surcos. Hoy queremos hablarles de la campaña de forraje, de cómo se está desarrollando y de cuál será el precio. Además, les contaremos cómo afrontará la industria forrajera al futuro cuando dejen de recibir ayudas europeas a la deshidratación. Será a partir del próximo año y las medidas se están empezando a tomar ya. Además de este tema, estos otros asuntos serán protagonistas en el programa de hoy. Titulares. Que los más jóvenes continúen en el sector y que la política agraria común se mantenga en condiciones que permita complementar las rentas de agricultores y ganaderos son dos de los objetivos que la consejera de Agricultura, Silvia Clemente, ha fijado para esta nueva legislatura. Es una de las imágenes del verano, el ganado transhumante subiendo por la calzada romana. Paso a paso y con el sonido de los cencerros de fondo, las reses llegan hasta el puerto del Pico. Un nuevo sistema de aplicación permite inyectar el purín directamente en el terreno. De esta forma, el agricultor se asegura que la dosis es completamente aprovechada. Cada vez son más los que ven el purín como un potencial fertilizante. La campaña de forraje dio comienzo con perspectivas inciertas. Ahora, cuando ya han pasado dos meses, puede decirse que la línea está siendo positiva, con lo que los agricultores están contentos. Tanto los rendimientos como los precios son buenos y hay quien apunta que la culpa de esto reside en las exportaciones a otros países de la Unión Europea, como Francia, y especialmente a las ventas a los países de Oriente Medio. Castilla y León, con algo más del 30% de cultivo de alfalfa, es la segunda comunidad donde más superficie hay, tan solo superada por Aragón. El llegar a lo más alto del podio un a nivel nacional es gracias al aumento de la superficie contratada por la industria deshidratadora, que ha pasado de las 3.000 hectáreas en el año 2000 a más de 35.000 en la anterior campaña. La campaña de este año en Castilla y León, y en términos generales, se está desarrollando en buenas condiciones. Hemos tenido dos cortes, estamos finalizando el segundo corte. El primer corte ha sido de mucha cantidad y poca calidad debido a las condiciones climatológicas. Ha habido ausencia de malas hierbas, ha sido un corte bastante limpio, pero sí que he apreciado por las intensas lluvias que hemos tenido y continuadas durante el mes de mayo. Y el segundo corte, sin embargo, es todo lo contrario. Ha sido un corte de una calidad muy alta y ausente de lluvias, por lo tanto, y también de una gran cantidad en cuanto a producción. Las perspectivas del precio de la alfalfa deshidratada son buenas a corto plazo. Esto es así por la demanda que en el exterior hay. Hay quien apunta que hasta el mes de septiembre los precios se mantendrán estables. Lo que pasa a partir de ese momento es una incógnita. Dependiendo de dónde esté situada, pero aproximadamente aquí en la agricultura, que todavía estamos acostumbrados a hablar en las antiguas pesetas, sobre entre 30 y 32 pesetas. Aparentemente se mantendrá, incluso podríamos pensar que los precios podrían ir algo al alza, puesto que hay bastante demanda y parece ser que las exportaciones que se han hecho desde otras zonas como el Ebro, incluso también en Castilla y León, puede suponer que va a haber cantidades justas para cubrir esas demandas. Para el agricultor, el cultivo de la alfalfa se puede considerar cómodo, ya que no requiere un cuidado especial. Ahora bien, hay que diferenciar la alfalfa de secano de la de regadío. Pues hay que distinguir ahí lo que es la alfalfa de secano de la alfalfa de regadío. La alfalfa de regadío lleva un ritmo de corte, de siega y de aprovechamiento mucho más intensivo que la de secano y eso supone que su aprovechamiento sea de un tiempo menor, en torno a cinco o seis años. La sembramos en dos épocas, o hay quien la siembra en una época porque le gusta más, o en la otra. Es en septiembre, hacia primeros de septiembre, mediados de septiembre, y luego la más normal y la más corriente es sobre mediados finales de mar. En las alfalfas de regadío y para deshidratadoras, como los tiempos entre cortes son más reducidos, podemos llegar hasta los seis cortes. Lo más normal es cinco. Y en el caso de empacar, lo que se destina a heno, empacado en campo, pues lo más normal es que sean cuatro cortes. Aparte de estos mínimos cuidados, el cultivo de alfalfa es óptimo, no sólo por los pocos costes que tiene. Es un cultivo tradicionalmente muy rústico y que se utiliza en las parcelas como mejorante del terreno y como un cultivo en el que se echa poco o se va a gastar poco en él. Entonces, bueno, lo único que podríamos recurrir es a utilizar una maquinaria lo más adecuada posible, lo más buena posible, que nos haga distanciar lo menos posible el tiempo entre cortes. Esta campaña será la última en la que la industria forrajera recibirá la ayuda de la Unión Europea, de 33 euros por toneladas, para desecar el forraje. Con este panorama, las industrias tendrán que abaratar, al máximo, los costes de producción. La ayuda que percibimos las empresas, las industrias deshidratadoras, lo que venía es a potenciar que se pudiera pagar un poquito más al agricultor e incluso que se le pudiera cobrar un poquito más al ganadero. Desde luego, que esa ayuda tendrá que cargarse con un precio un poco menor al agricultor y quizá un poquito superior al ganadero. El problema llega para las deshidratadoras que aún están amortizando sus instalaciones. Este es el caso de la cooperativa Palentina Car, que para tranquilizar a sus socios manifiesta que no hay nada por lo que tener miedo. Si se tienen unos mercados bien definidos, con un producto bastante bien definido, considero que mientras haya ganaderías de alta producción y de una capacidad genética elevada, es imprescindible la utilización de forrajes deshidratados por una razón puramente técnica. Entonces, yo creo que es un mercado bastante bien definido y, sinceramente, creo con optimismo que no vamos a salir demasiado mal parados en la nueva situación. Pensando en el futuro, lo que la deshidratadora aragonesa de Sagro está haciendo son unas obras con forraje enificado, es decir, sin deshidratar mecánicamente. De esta manera se reducen los costes de deshidratado y con ello los costes totales. No hay que olvidar que de Sagro es propiedad de los Emiratos Árabes en España y la empresa a través de la que se exportan al Golfo Pérsico 300.000 toneladas de forraje desecado cada año. De esa cantidad, 40.000 toneladas corresponden a cinco deshidratadoras de Castilla y León, con lo que queda claro que es una de las salidas que tiene la industria de Castilla y León. Este es el caso de la deshidratadora ubicada en la localidad vallisoletana de Villalar de los Comuneros. Es la quinta campaña que lo hacen y la experiencia está siendo muy positiva. La exportación en Castilla y León influye igual que en el resto de España. La exportación principalmente se centra en sus compras en Aragón y en Cataluña y en base a eso marca de alguna manera o está viniendo marcando en los últimos años un precio de referencia. Y ese precio de referencia que de alguna manera se marca con la compra de producto en estas dos regiones, pues nos influye directamente a nosotros y por lo tanto fija de alguna manera un precio. Y es que no hay que olvidar que la exportación parece ser la clave para afrontar el futuro. Esta semana la actualidad viene marcada por la reelección de Silvia Clemente como consejera de Agricultura y Ganadería. Por delante tiene cuatro años de duro trabajo. Clemente se ha marcado varios objetivos. Conseguir que los jóvenes se queden en el campo y mantener la política agraria común en condiciones que permitan complementar las rentas de agricultores y ganaderos. Además les hablaremos de una de las imágenes del verano, la trashumancia, una tradición que los ganaderos trashumantes piden que no desaparezca. Silvia Clemente seguirá siendo la consejera de Agricultura y Ganadería. Y solo de eso no se añade la cartera de medio ambiente, como muchos predecían. Repite cargo con ganas de seguir trabajando por el campo de Castilla y León y con el objetivo de rejuvenecer el sector. Sus primeras palabras fueron para vaticinar la cosecha de cereal. Este año la cosecha se presenta como una cosecha media en cuanto a la producción y el valor económico en este momento se mantiene en términos de rentabilidad. Creo que va a ser muy importante, creo que va a ser definitivo el valor que alcance al final de la venta para asegurar un crecimiento del PIB para Castilla y León otra vez para este año 2011. Cada verano se repite esta imagen, la subida del ganado trashumante por la calzada romana. Paso a paso y con el sonido de los cencerros de fondo llegan las reses al puerto del Pico, una tradición milenaria la de la trashumancia con la que los rebaños se alimentan en zonas diferentes a lo largo del año, pensando en los lugares de mayor pasto. Es que ha sido siempre, siempre ha sido la tradición de bajar de invierno allí, por eso por lo crudo que es aquí el invierno. Una actividad ganadera que llama la atención de curiosos y extraños, pero que es una forma de vida. La trashumancia es una actividad que ahora mismo la están practicando aproximadamente unas 450 familias, estamos hablando de unas 35.000 cabezas que durante la mitad del año están en los pastos de alta montaña y durante la otra mitad del año, en invierno, están en las desas de Extremadura. Por su parte, los ganaderos trashumantes exigen un mantenimiento adecuado de las vías pecuarias para desarrollar bien su trabajo. Nos están construyendo en el cordel que tenemos de mucha antigüedad y cuando nosotros veníamos hechos unos derrataditos por aquí, la gente está, se han creído que todo tiene que ser para los de los pueblos, la construcción, nos están comiendo las vías públicas. Como no ponga un bien de sanidad y de todas estas cosas que se están haciendo, la juventud va a terminar porque no va a querer ir, porque es que no se puede, hay que entenderlo, y hay mierda, hay de todo, de todo, todo va al cordel. Y es que ellos quieren mirar hacia el futuro para que esta tradición no desaparezca. Esta semana en Precios Agrícolas en Castilla y León destaca el descenso que experimenta el kilo de maíz. La alfalfa rama aumenta un 5% su valor y la lenteja de Salamanca no experimenta cambios. Por otro lado, tanto el precio de la cebada como el del trigo pienso experimentan un importante descenso. En Precios Ganaderos en Castilla y León ni la leche de vaca ni la de oveja sufren cambios. El hechazo IGP continúa la tendencia de las últimas semanas y experimenta una subida que fija el precio del kilo en vivo en 5 euros con 60 céntimos. Por otro lado, ni el lechón selecto ni el porcino blanco normal sufren cambios y el porcino ibérico aumenta ligeramente su precio. En Precios en Origen y Destino, como media en todo el territorio nacional, destaca el incremento que sufre la ternera, producto por el que al ganadero le pagan 3 euros con 48 céntimos por cada kilo y el consumidor lo adquiere por 16 euros con 8 céntimos. Por el contrario, el producto que menos diferencia experimenta entre lo que percibe el ganadero y lo que paga el consumidor es, nuevamente, el pollo fresco. El precio del kilo de cerdo, los huevos y las zanahorias también sufren un importante incremento, destacando lo que ocurre con el primer producto, por el que el ganadero percibe un euro con 64 céntimos y el consumidor lo adquiere por 5 euros con 65 céntimos. La Universidad de Burgos, el Consejo Regulador de Ribera del Duero y el Ayuntamiento de Aranda de Duero organizan un curso sobre innovación vitivinícola en la Ribera del Duero. El Centro de Genética Ovina y Caprina Ovigen organiza en la localidad zamorana de Villa Lazán un curso sobre especialización en el manejo del macho en el sector de los pequeños rumiantes. Arte, historia y mucho tapeos, lo que vamos a descubrir. En Medina de Río Seco, no faltes a la cita, porque vamos a enseñaros cómo tapean los ríosecanos, qué comen y qué beben en sus bares. Te esperamos tapeando. Tapeando por Castilla y León, todos los sábados en La Siete, de Castilla y León Televisión. En Medina de Río Seco, Marzu Maquinaria. Más de 30 años de experiencia en el sector industrial. Fabricamos todo tipo de estructuras metálicas para ganados ovino y vacuno. Especializados en fabricación de carros de ordeño de ovino. Marzu Maquinaria. Soluciones para la industria. Que no te engañen. Para el color de tu pelo, solo la nutrición y la protección importan. Mascarilla El Vive Color Vive. Nutrición profunda. Protección máxima. Color intacto. Brillante. Me encanta. Mascarilla Color Vive de L'Oréal París. El especialista en protección del color. Nosotras lo valemos. Una forma muy fácil de tomar fibra. Un solo vaso de fibra de central lechera asturiana te aporta el 40% de la fibra diaria que necesitas. Así de fácil. Al Colacao Cero le han quitado todo el azúcar y le han añadido cacao. Así disfruto de todo su sabor original. Colacao Cero. El cero perfecto. Las cuchillas van bien para patinar, pero las usarías sobre tu piel? A diferencia de las cuchillas, la nueva crema Bet Hidro Restore actúa más cerca de la raíz. Hidratando tu piel para conseguir una suavidad dos veces más duradera. Bet siente la belleza. Y para las zonas más delicadas como axilas e ingles, prueba la nueva crema Bet Supreme Sense. Llega la revolución en el lavado de la vajilla. Los nuevos lavavajillas AEG ProClean con su exclusivo brazo aspersor de doble rotación, junto con Finish Quantum y su nueva fórmula con microcápsulas limpiadoras, eliminan la grasa y la suciedad más difíciles, consiguiendo una limpieza y brillo perfectos. AEG ProClean y Finish Quantum. La revolución en el lavavajillas. AEG solo recomienda Finish. Brillo de diamante. Durezas y talones agrietados, con neutrógena, pies visiblemente hidratados, sin durezas ni grietas en tres días. Ultra suaves. Adiós durezas y grietas con neutrógena. Historias de la Provenza ¿Quién es? ¿Mamá? ¿Tu pelo está seco? ¿Dañado? Repáralo y protégelo de las agresiones diarias con la eficacia de la miel y el carité. Nueva gama de Le Petit Marseillais para cabello seco y dañado. Le Petit Marseillais. Vive lo natural. Este verano con Chin Chin segunda generación, el segundo y tercer par de gafas por un euro más son para ti o con la tarjeta Regalo Chin Chin para quien tú quieras. Pero solo hasta el 31 de julio. Flor de Naranjo. Madera de Naranjo. Dos nuevas fragancias de Ángeles Lésar. O porque el perro me está mirando. O aquella película. A lo mejor es la economía. O a lo mejor es otra cosa. La gran mayoría de los casos de disfunción eréctil se puede tratar. No pongas excusas. Habla con tu médico. ¿Cómo apestan las tuberías? Usa Vcnet Limpiatuberías. Sus enzimas eliminan los malos olores al instante. Vcnet Limpiatuberías. Basta de malos olores. Antical, limpiador de baño, quitagrasas, lejía, limpiacristales... ¿Cuántos productos necesitas para limpiar tu casa? Prueba Silit Van. Eficaz en más de 40 manchas. ¡Viva las buenas ideas! ¡20 años de sandía sin pepitas buque! La tarde de los sábados. No te acerques a los pistoleros. Huye de los villanos. Protégete de los indios. Y salva a las damas. La tarde de los sábados. El lejano oeste está muy cerca. Es la 7. Hoy en nuestro recorrido por las distintas figuras de calidad, nos queremos fijar en la indicación geográfica protegida Garbanzo de Fuentesauco. Un garbanzo que tiene cinco siglos de historia y que gracias a su calidad ha conquistado los mercados más importantes. Por citar un ejemplo, el Garbanzo de Fuentesauco es el protagonista del famoso cocido madrileño. Así que ya saben dónde reside el éxito de este conocidísimo plato. La indicación geográfica protegida Garbanzo de Fuentesauco comenzó su andadura en el año 2002. Unos años atrás, concretamente a principios de los 90, un grupo de agricultores comenzó los trámites para conseguir que la calidad amparara a este producto. Hoy en día tienen 600 hectáreas de garbanzos, 76 agricultores inscritos y cerca de 500 toneladas de producción anual. Las características que hacen al Garbanzo de Fuentesauco único son las siguientes. En su aspecto exterior podemos ver que es una rugosidad intermedia, la que tiene su piel, tiene un color en tonos crema y digamos que son las características externas fundamentales. El sabor, el sabor característico de estas tierras. Es decir, esos son los cuatro parámetros básicos que realmente definen y que hacen que el Garbanzo de Fuentesauco sea distinto y tenga una calidad superior. Los agricultores que forman parte de la indicación geográfica protegida Garbanzo de Fuentesauco tienen que pagar una cuota de 8 euros por hectárea cultivada, un coste mínimo si se tienen en cuenta las ventajas que para ellos tiene el estar dentro de este márchamo de calidad. Si no tienes el documento que te acredita como que estás inscrito en la IGP, no te van a comprar los garbanzos tampoco. Y si te los compran a unos precios irrisorios que entonces no interesaría sembrar garbanzos. O sea, ventajas tenemos, ahora el que siembra unos pocos pues prácticamente las ventajas no son muchas pero si ya siembras una cantidad aceptable que vas a coger 4, 6, 8 o 10.000 kilos que no se pueden vender en casa, que entonces hay que vendérselos a un envasador entonces es cuando ves ahí la posibilidad de las ventajas que puedes tener. Al agricultor desde el Consejo solo se le pide que las hectáreas se encuentren en alguno de los 22 términos municipales que forman la IGP y que están repartidos entre las provincias de Zamora y Salamanca. Además, tienen que utilizar la variedad que marca el ecotipo Fuentes Aguco. Una vez que cumplan estos requisitos, tan solo tienen que estar pendientes de lo que el cultivo vaya necesitando. Es un cultivo complejo porque tiene variables en función de las situaciones que nos encontremos cada año en función de la climatología, en función de cómo haya sido el invierno. Teóricamente hay unos patrones, hay una serie de labores culturales que se practican con cierta normalidad como es el alzado en invierno, la siembra primaveral más o menos en el mes de marzo y luego los tratamientos que hagan que el cultivo esté sano y esté limpio de malas hierbas. Desde hace unos años, la IGP Garbanzo de Fuentes Aguco se ha aliado con otras legumbres de Castilla y León con marcas de calidad como son la lenteja de la armuña, la judía del barco de Ávila y el garbanzo de Pedrosillo. Juntos desarrollan diversas campañas promocionales que sirven para que la calidad de las legumbres de Castilla y León se reconozca en toda España. En algún otro programa ya les hemos comentado los beneficios que tiene utilizar el purín como fertilizante. Hoy queremos contarles un nuevo sistema de aplicación que consiste en inyectar el purín directamente en el terreno. Antes de trabajar, se realiza un exhaustivo análisis tanto del purín como del cultivo para saber la cantidad exacta que es necesario aplicar. Un sistema con el que además se evita que aparezcan olores. Cada vez son más los agricultores que se decantan por utilizar el purín que se genera en las explotaciones de porcino como fertilizante para los terrenos agrarios. Precisamente por este motivo, la empresa segoviana Muladares Nuevos investigó cómo se podía mejorar la forma de aplicación. Tras varios estudios, comprobaron que la mejor manera era inyectando el purín directamente en el terreno. La aplicación controlada, pues hay que saber cuánto purín se echa, cómo se aplica y cuándo se aplica. Es decir, si queremos utilizar el purín como fertilizante, va a depender siempre de cuánto, cómo y dónde lo utilicemos. El purín, como todos sabemos, es un residuo, pero bien utilizado puede ser un fertilizante. Para saber la dosis que hay que echar, se analizan los nutrientes que tenga el purín y el cultivo en el que se va a trabajar. El purín de cada explotación tiene unas características bien concretas. Entonces, cuando se coge un purín nuevo o de una explotación nueva, cuando se contrata una explotación nueva, se le somete a una más intensidad de análisis. Sobre todo, se cuantifica materia seca y contenido en elementos fertilizantes, nitrógeno, fósforo y potasa. Casi toda la fertilización se realiza sobre el parámetro de nitrógeno. La inyección de purín en el terreno la suelen hacer los agricultores directamente. Para ello cuentan con una cisterna que tiene las siguientes características. Lo que se quiere realizar es una aplicación controlada. Para hacer una aplicación controlada tenemos que saber dónde colocamos el purín. Y por eso lo que tiene fundamentalmente es un sistema de inyección para inyectar el purín. Para poder realizar esta aplicación controlada y además conseguimos otra cosa que es evitar que aparezcan olores. Por hectárea al agricultor, la inyección del purín en el terreno le cuesta como máximo 90 euros. Desde la empresa segoviana manifiestan que las diferencias entre este sistema y el aplicar el abono químico con abonadora convencional son mínimas. Nosotros hemos hecho muchos ensayos y no somos todavía capaces de discernir si la fertilización tradicional es mejor o peor que la fertilización con purín. Es decir, creo que lo estamos haciendo bien y desde luego considero que es algo más económico. La inyección del purín en el terreno es una aplicación que cada vez más agricultores de la provincia de Segovia se deciden a poner en marcha, gracias a las múltiples ventajas que tiene. Acuagest, soluciones y tecnologías al servicio de la agricultura. El agricultor no tiene nada físicamente, todo es a través de las máquinas. Pero vamos, se pueden coger perfectamente. Tiene que, si está solo, pues ahí ese ya castigado. Pero si son más en una explotación, pues se tienen que arreglarse, como en todos los trabajos, pues para decir cuándo pueden coger vacaciones y cuántas vacaciones. Este es un trabajo, no es como otro cualquiera porque aquí hay que ir a trompicones muchas veces. Cuando se puede trabajar hay que trabajar muchas horas y cuando no hay que estar mirando. Hay agricultores y ganaderos que se quejan y no tienen razón, pero hay otros muchos que sí tienen razón. Hay gente que se queja dentro del campo toda la vida porque ha aprendido a quejarse, pero hay otros que se quejan y tienen razón. Hasta aquí el programa de hoy. Antes de marcharnos les recuerdo nuestra dirección de correo electrónico, surcos arroba rtubecil.es. No es necesario que se lo diga, pero por si acaso ya saben que ahí es donde pueden enviarnos cualquier comentario relacionado con el sector. Antes de irnos les pedimos muchísima precaución en su trabajo diario. Sabemos que lo hacen, pero llevamos unas semanas que las malas noticias se están apoderando de este sector. Nosotros les esperamos aquí dentro de siete días. Que tengan una buena semana. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!